Música Yo nunca había visto más esto aquí en la Florida, brol No Música 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 vamos a ver si se pega o esta ahi todavia ha nabado, Miguel un tapon un sábado si se me solto en uno de los rincos si se me solto en uno de los rincos pero no daño el anzuelo wow jajajaja ese es el primero que engancho en mi vida nunca había enganchado un 8 ahi estan estan saltando aqui ahora mira